Buenos días, bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos a utilizar el módulo de entrevistas para padres de familia. Empezaremos dándole un clic. Como podrán ver, aquí aparece una barra de búsqueda. Aquí colocarán el nombre del alumno, el apellido, el primer apellido. En este caso elegiremos a de la Cruz Vargas Marcelo. Tiene acá una botonera. Desaparece una botonera con cuatro iconos. El primero ustedes pueden ver que sirve para realizar nuevas atenciones. El segundo, para brindar información sobre la libreta. El tercero, récord de TOE. Y el cuarto, el avance de notas. Además podrán ver aquí los datos del alumno. Los datos completos de él. Podrán elegir un rango de fechas y un área. Para poder cargar una consulta que se hayan realizado que esté buscando usted. Y debajo. Para tener todo el listado de entrevistas y consultas que se han realizado hasta la fecha. Empezaremos indagando en el botón nueva atención. Aquí usted podrá tener nuevamente ver los datos del alumno. Y en el primer recuadro usted tendrá tres pestañas. En el primero usted podrá ver que dice tipo. Se refiere al tipo de entrevista o consulta que se le está realizando. En este caso es una entrevista. Puede ser telefónica o persona visita a cargo oficio. Y puede seleccionar el área correspondiente a la visita. En familiar usted puede seleccionar uno de los familiares apoderados seleccionados, asignados para el alumno. Y puede, por ejemplo, aquí vamos acá. Y aparecen sus números, sus datos. Su número de teléfono, correo electrónico. Y usted puede modificar esa información si desea. Y en nuevo familiar puede agregar algún apoderado o alguna persona más. Si requiere el caso. En asunto, usted podrá elegir entre asuntos académicos, asuntos TOE, asuntos de psicología o asuntos de salud. Y sobre lo que ha tratado la visita a la consulta. En informe usted colocará información sobre la visita, lo que se ha conversado y acuerdos a lo que se ha llegado. En lo que se ha convenido. Informar y delegar. Usted podrá asignar a uno de estos, a una de estas personas con estos cargos. A quien se lo quiere enviar. O también puede enviarle a todos los profesores del alumno. Tiene hasta cinco opciones para poder enviar de manera específica la información de esta consulta. Y también puede poner, elegir aquí el fin de la visita. Elegir en este calendario. Y guarda la atención. Libreta detallada. Le da clic. Y aquí usted podrá tener información sobre la libreta del alumno e imprimirla si usted así lo desea. En RecortoE usted podrá revisar los deméritos, los mensajes y los méritos del alumno. Ver datos del alumno. Aquí hay una petición. Por ejemplo, en este caso, realizada por el profesor Miguel González. Podrá seleccionar también el periodo. Podrá aquí ver las asistencias del alumno. Mostrárselas a padre y familia. Ya que esto se va a ir registrando a medida que vaya avanzando el año escolar. Y por último, avance de notas. Aquí usted, esta parte es importante porque el padre normalmente, como sabemos, viene a consultar sobre el avance académico de su hijo. Y aquí usted podrá tener el promedio de cada asignatura. Y podrá también tener la descripción de las evaluaciones. Quien les asignó, quien lo evaluó. Y elegir también poder tener la información de la fecha de evaluación. También podrá elegir la educación, el tipo de nivel al que está asignado la evaluación. Puede filtrarlo por cursos y por periodos. También por año. Y por último, regresando acá a la primera interfase. Usted podrá imprimir la consulta y el informe para poder entregarse al padre o a cualquier persona que lo requiera. Eso sería todo con respecto al módulo entrevista con padre y familia. Gracias.